No todos los vecinos han podido acceder al botón antipánico. De todas maneras, como contamos con los listados de la gente que se ha adherido al sistema, nos estamos contactando para tener bien en claro qué botón y qué número corresponde a la casa que está sonando en ese momento el sistema. Nosotros somos del Ministerio de Gobierno, la dirección que yo tengo a cargo es Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Este es un sistema de alarma comunitaria que se activa entre los vecinos. Nosotros lo que buscamos acá es la participación ciudadana y es una herramienta más para prevenir la inseguridad. En el barrio tenés 120 viviendas y son 42 botones. Los vecinos compraron los botones y aportaron la sirena, aportaron la mitad para comprar las sirenas. Y ellos tienen un protocolo de actuación que se les da y el funcionamiento es ver cosas extrañas en el barrio, que algún vecino le pase algo dentro de la casa puede activar, el otro vecino tiene el número de quien está activando, que es el que dispara la chicharra, entonces sabe que a su vecino algo le está sucediendo y puede llamar al teléfono de él o llamar a la policía o ver en qué puede colaborar. Una iniciativa muy interesante para nuestro barrio, una propuesta más que nos hace el Ministerio de Gobierno a través del área correspondiente y que nos beneficia a nuestros vecinos y es una alternativa más para paliar un poco la situación de inseguridad que estamos viviendo. ¡Suscríbete al canal!